Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Esta es nuestra cita diaria de lunes a viernes con Marino Millán. Después de las doce del día, vamos hasta la una de la tarde para conversar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa a través de Colombia Sport.net, el deporte de Colombia en la red. Saludamos también a todos los oyentes que están en la ciento cinco punto siete FM, la esquina para Cali, para el Valle, para el occidente colombiano. A quienes nos escuchan a través de las diferentes emisiones que tienen nuestro sonido. También saludamos a quienes llegarán al podcast de Colombia Sport.net y al podcast de Marino Millán punto com punto com. Así, también a los que llegan al YouTube, en YouTube nos pueden buscar como numeral Frente a Frente. Un verdadero placer estar con todos ustedes hoy, doce de julio, doce de julio del año 2021. Y con el guayabo, con la reseca, que se acabó la Copa América y sobre todo que se acabó la Eurocopa. Porque a nivel de espectáculo, lo de la Eurocopa fue mucho más que lo de la Copa América. Lo que pasa es que la Copa América es lo nuestro. Y hablando de Copa América, nuestro colombiano Luis Díaz cerró como goleador de la Copa América, como uno de los goleadores de la Copa América, nuestro Luis Díaz, al lado de Lionel Messi, que fue considerado el mejor jugador al lado de Neymar de esta Copa América. Cuatro anotaciones, marcó Lucho Díaz. De manera pues que es motivo de satisfacción para el fútbol colombiano y particularmente para Díaz, que es el cuarto colombiano que logra cerrar una Copa América como máximo goleador. Que recordar Ernesto Díaz, que no tiene nada que ver con Luis. Ernesto Díaz, en 1975, cuatro goles, junto al argentino Leopoldo Jacinto Luque. En 1987, Arnoldo Iguarán, otro guajiro. Máximo anotador, cuatro anotaciones. Y en el 2001, el año en que Colombia ha ganado el único título de Copa América, Víctor Hugo Arisizábal, con seis tantos. Ahora cuando digo el único, lo digo porque es que Argentina llegó a la Copa América 15. Uruguay tiene 15 Copas de América y Brasil tiene nueve Copas de América. Nosotros solamente tenemos una, la del 2001. Yo no sé por qué algunos insisten, insisten en plantear pues que Colombia y Argentina es un clásico, que Colombia y Uruguay es un clásico, que Colombia y Brasil es un clásico, cuando a nivel de resultados, mi querido Marino, estamos lejísimos. Don Marino, ¿cómo le va? Ah, Don Marino, recibí el libro. Muchas gracias. Ah, bueno señor, ¿qué tal líder? ¿Qué has hecho? Pues hombre, comenzando semana, sí, yo terminé contento con la Copa América, es la verdad. Hay mucha gente que es reacia, arisca, a ese partido por el tercer lugar. Le resta absoluta importancia. Y yo acudo al olimpismo, donde existe un podio de oro, plata y bronce. Primero, segundo y tercero. Ahora, ¿cuánto daríamos? Por ser terceros en unos Juegos Olímpicos con el fútbol, por ejemplo. Sería muy interesante. Ahora, yo creo, a mucha gente no le gusta el comentario, ¿no? Pero a mí me encanta, a mí me encanta decirlo. Me parece que hemos correspondido a una realidad, ¿cierto? Y esa realidad es que logramos el lugar correspondiente. Logramos el tercer puesto. Es que hace 107 años, por lo menos, para mí está muy claro. Sin haber estado desde aquel entonces. Primero y segundo son Brasil y Argentina, o Argentina y Brasil. El orden ciego lo dejo a cada quien. Y hay ocho naciones que luchan por un tercer lugar. Ahora, hemos tenido algunas excepciones, algunos batacazos. Como, por ejemplo, que Chile se haya ganado dos Copas Américas consecutivas. Uruguay se ha ganado unas cuantas, usted lo acaba de decir ahora, mucho más que nosotros. Pero me parece que la lucha en esta parte del continente es por ser el tercero. Y yo me siento halagado en que Colombia es el tercero. Es que el tercero no ha sido Uruguay, no ha sido Paraguay, no ha sido Chile. Fuimos nosotros, viejo. Entonces, no sé por qué despreciar un tercer lugar. Después de Argentina y de Brasil. Que siguen siendo, siguen reinando. Siguen reinando en esta parte del continente. Me parece líder. Sí, eso no tiene ninguna discusión. Es que si uno se pone a mirar, mira. Si uno se pone a mirar la tabla de campeones de la Copa América. Sí, Argentina 15 Copas América. Uruguay 15 Copas y Brasil 9 Copas. De ahí para abajo. De ahí para abajo. Chile, dos veces campeón de la Copa América. Dos veces. Colombia, una vez campeón de la Copa América. Sigo mirando, voy para abajo. Paraguay, dos veces campeón de la Copa América. Perú, una vez campeón de la Copa América. Bolivia, una vez campeón de la Copa América. Sigo mirando y sigo mirando y sigo mirando. Ah, dije Perú una Copa. No, Perú dos Copas. En 1939 los peruanos también fueron campeones. Claro. Y sigo mirando para abajo y ya. Y pare de contar. Sí, es que para mucha gente el tercer lugar es indecoroso. Y resulta que en la eliminatoria, si tú clasificas de tercero, vas al mundial. Y resulta que para los olímpicos, si clasificas de tercero, vas a las olimpiadas. Entonces, yo sí creo que tenemos que valorar un poquito eso. Además, tenemos que anotar que fue una selección con un proyecto nuevo de trabajo como es el de rueda. Cierto. Una selección que careció de jugadores que han sido en los últimos años importantes o determinantes. Como el caso de Falcao, el caso de James Rodríguez. Para mí ha sido muy decorosa la actuación de Colombia. Con un brillo muy particular que ha tenido Luis Díaz. Que no lo descubrimos en la Copa América. Ese jugador que estaba en Junior mostró condiciones formidables y extraordinarias. Tanto que por eso lo llevan al fútbol de Portugal. Al fútbol de Portugal. Ahora, mucha gente con enorme disgusto. ¿Considera que el jugador de la Copa América debió ser Luis Díaz? No. No, no. Si Colombia hubiera sido campeón de Copa América, el jugador era Luis Díaz. Eso es así de sencillo. De modo que yo quedo satisfecho con todo esto que ha acontecido, mi estimado líder. Y con la esperanza de que esto haya servido para que Rueda ajuste muchas piezas de cara a la asistencia a un campeonato del mundo. Porque nosotros tenemos que pensar en eso, ¿no? Asistir al campeonato del mundo. Como también esto que hemos visto por estos días. De manera simultánea, la Eurocopa y la Copa Libertadores. Y la Copa América, perdón. Ha ratificado un concepto que venimos expresando hace mucho rato. En este momento ninguna selección suramericana tiene opciones de ganarse un campeonato del mundo. Viendo el nivel de los europeos. No sé qué tú pienses. No, no, sí está clarísimo. Eso está clarísimo. Ahora, cuando nombraste a Luis Díaz, como el éxito tiene muchos padres, una frase que me encanta. El éxito tiene muchos padres y la derrota tiene muchos huérfanos. Hoy que Luis Díaz tiene todos los reflectores encendidos en él, pues aparecen muchos papás. Ah, Luis Díaz. Vean, en la historia de Luis Díaz que me la conozco bien porque le hice una investigación. Sí. No la hice ayer. La investigación la hice hace rato. Pero hace rato y la publiqué en Colombia Sports. Los padres del éxito de Luis Díaz, más allá de Luis Díaz, son primero su papá. Su papá, que era el que tenía la escuelita de fútbol allá en la Guajira. Y era dueño, técnico, utilero, masajista, médico. Era de todo ese señor en ese equipo. Después, el pibe Carlos Valderrama, al lado de John el Pocillo Díaz, que fueron los hombres que armaron la selección indígena de Colombia para el Campeonato Sudamericano de Chile. Alguien se le acercó al pibe y le dijo, mira, hay un pelado en la Guajira, así y asá. Y él, el pibe, lo llamó y el propio pibe dice que él se quedó con la boca abierta. Entonces, esos dos pueden estar ahí en la foto, ¿no? En la foto. Después, cuando vienen de la Copa América Indígena, el pibe se lo recomienda a Junior. ¡Ah, Junior! Y en Junior lo ven y dicen, ese muchacho todavía le falta, pero mandémoslo al Barranquilla, que es el satélite de Junior. Y de allí lo toma Arturo Reyes y lo lleva a una selección juvenil. Y de allí pasa a Junior profesional y en Junior es campeón y en Junior participa en Copa. Y en Junior creo que fue campeón también de la Copa. Tal y tal cosa. Y de ahí se va a Europa. Ese es el recorrido de él. Porque es que resulta, vuelvo y le digo, Marino, que el éxito tiene muchos padres. Y hay que hacerle el reconocimiento a la gente que es. Yo, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con Iván, con Mejía, que escribió en un trino. Hombre, tiene un reconocimiento también a Julio Comenzaña, que le dio la oportunidad en Junior. Eso es verdad, Marino. De acuerdo, líder. Es que yo creo que lo más importante en la vida es quién te da la oportunidad. Porque es lo más bravo de conseguir la oportunidad. La gente viene con las condiciones innatas. Ah, hay quien se las pule, hay quien lo mejore, hay quien lo potencie para ahorita de moda, por estos días. Pero quien te da la oportunidad, quien se la juega por ti, esa persona, para mí, es la de mayor reconocimiento. No hay nada que hacer ahí. Eso no cabe duda. Y entonces Argentina se gana después de 28 años, si no estoy mal, la Copa América. 28 años, sí. Se gana la Copa América después de 28 años. El último título había sido en Ecuador. Después de 28 años. Una Copa América en Ecuador que tampoco se me olvida. El técnico era Alfio Basile y nosotros llegamos a semifinales con ellos. Y nosotros no pasamos a la final porque lamentablemente en el remate del penal nos equivocamos. El último penal lo cobró Víctor Hugo Arisizaba, al recuerdo, y nos quedamos por fuera. Pero eso era una selección argentina que tenía Alfio Basile como técnico y tenía como gran figura a Gabriel Omar Batistuta. Y en ese equipo jugaba Diego Pablo Simeone. Y en ese equipo tapaba el Mono Burgos. Y estaba Balbo. Y estaba Balbo y una cantidad de jugadores importantes. Esa Copa América la transmito a través de Colmundo Radio en aquella oportunidad con Javier Fernández, con Johnny Romero y con el profe Álvaro Aliza. ¿A quién saludo? Sí, a quién saludo con el Oriente hasta ahora. Hicimos esa Copa América, la recuerdo mucho. Esa Copa América nos tocó en Machala, la capital mundial del banano. ¿Cómo te parece? Y la Italia se ganó la Eurocopa después de 53 años. Es que no es tan sencillo, no es tan fácil. La gente mira las cosas de una manera tan simple. ¿Cómo te parece? Argentina, después de 28 años se gana la Copa América. Italia, después de 53 años se gana la Eurocopa, que es la segunda vez que la gana. Pero la gente piensa que esto debe ser cada seis meses, que el triunfo de llegar cada seis meses no es tan sencillo, no es tan simple, hombre. 53 años para ganarse la Eurocopa Italia, por el amor de Dios. Con los equipos que ha tenido Italia. Y por segunda vez, ¿no? No es que ha tenido 20 títulos. Por segunda vez. Ahora, para quienes no lo sepan, la Copa América es el torneo de fútbol más antiguo del mundo. ¿Alider? Sí, claro, la Copa América es lo más antiguo que tiene el mundo. Ah, es que, no, me salió un poquito porque es que aquí me escribió un amigo. Me dice, ¿cómo te diste cuenta de ese jugador? Pues hombre, me di cuenta por un periodista de la Guajira que escribió un artículo sobre ese muchacho. Y entonces a mí me llamó la atención cuando leí el artículo y lo llamé. Y me dijo, mira, el artículo es este y estos son los datos. Y allí comenzó la investigación. Así como hay gente, así como hay gente, hermano, que trabaja calladamente por los ríos, que trabaja por los bosques, por la naturaleza, por el medio ambiente en silencio total. Hay una cantidad de periodistas que trabajan a nivel del fútbol de comunidades indígenas, a nivel del fútbol amateur, a nivel de sub-17, de sub-15. No todo el mundo está en el rollo, pues, de la Eurocopa y de la Copa América. El perfume. Exacto. ¿Cómo llega el colega al nuestro hombre, el de Barranquilla? Arsenio Estrada. Yo le digo, arsénico y encaje. Claro, arsénico y encaje. Arsenio Estrada. A quien Benjamín Cuello le puso gallina vieja. Así le puso Benjamín Cuello. ¿Y por qué le dice gallina vieja al buen día? ¿Qué le dice gallina vieja? ¿Por qué? ¿Cómo es la cosa? Ya te voy a decir ahora. ¿Y ponen? ¿Cómo es que dice? Sí, esa vaina así. Sí, esa vaina, una vaina así. Bebe, come y no pone. ¿Ya? Bebe, come y no pone. Sí, Arsenio, Arsenio, anda detrás de las selecciones Atlánticos, de la selección Colombia, de la selección sub-15. Hay gente que trabaja en eso, hermano, que lo siente, ¿no? Que lo siente. No anda con el perfume de Junior y con el perfume de Millorero. No, no, anda trabajando en eso. Entonces, ¿por qué lo digo? Tú haces referencia a un periodista guajiro que te dio a conocerlo, porque es el nombre de Luis Díaz o la historia de Luis Díaz. Exacto. Y por eso, precisamente, en la nota le doy crédito al periodista. Porque también uno tiene que dar el crédito, ¿qué tal que no? Hay gente que trabaja, hermano, y el trabajo hay que reconocérselo a quien lo realiza. Uno puede aportar y uno puede tomar algunas cosas precisamente de ese tipo de información, pero el crédito hay que dárselo a quien tiene los datos. A ver, aquí lo acabo de soltar, pero un momentito. El periodista se llama Germanson Daniel Archila. Como Luis Díaz en su momento. Gem se llama. Sí, pero hay gente que hace trabajo. Germanson Daniel Archila. Gente que hace un trabajo loable. ¿Ah? Hay gente que hace un trabajo loable, ¿no? Es como el trabajo que hace Agustín Agarizábalo. Ahí le estoy leyendo unas propuestas de Agustín Agarizábalo para el tema del fútbol en Colombia. Y hermano, Agarizábalo es un tipo dedicado a eso. Y eso hay que reconocérselo como tal. Bueno, Millán. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por Copa América o empezamos por Eurocopa? Pero yo quiero terminar con este tránsito fugaz que hacemos de la Copa América antes de profundizar. Caray, qué linda actitud. Qué bonito gesto de Neymar. Con su amigo y colega. Lionel Messi. Seguro. Lloró. La tristeza de perder la Copa, pero luego se levantó a felicitarlo a Lionel Messi y hacer un reconocimiento. Eso es el deporte. El deporte no es odio. ¿Qué fue lo que dijo Tite? El deporte no es venganza, viejo, no. El deporte es hermandad y es reconocimiento. Ganaste, punto. La próxima gano yo. ¿Tú te imaginas algún jugador colombiano que hubiera tenido ese gesto para convencer? Vendido. No, no ha podido entrar al país nunca más. Nunca más ha podido volver al país. Como esto aquí es de mezquindad. Como esto aquí es de mezquindad. Esto es de envidia. Esto es de odio. Y siempre nos están quitando y nos están robando. Seguro que yo no podía volver a entrar aquí. Por eso la declaración de Tite, más allá del análisis del partido que pudo haber hecho. A mí me encantó. A mí me encantó. Te lo digo sinceramente. Me encantó. ¿Por qué? Porque habló de lo que tiene y debe ser el deporte. Es más, comenzó diciendo, en esto no hay enemigos, hay adversarios. Y comienza a hacer todo un recorrido haciéndole el reconocimiento a la Argentina y haciendo el reconocimiento a Lionel Messi y haciéndole el reconocimiento a todo. A mí me encantó. Eso, escucharlo uno de un técnico que acaba de perder en su casa un título de Copa América. Como también me quedó clarito esto, líder, mira. Yo la vez que le he visto la mayor alegría a Messi fue en esta oportunidad. Para que vea lo que es ganar algo con la camisa de uno, por su patria, por su país. Ese hombre que ha ganado cuántas Champions, que ha ganado cuántos títulos de liga con Barcelona, Copa del Rey, cuánta cosa hay, cuántos balones de oro. Hermano, primera vez que gana algo con la camisa de su país y qué dicha la de ese hombre tan impresionante. Cierto, cierto, cómo lo celebró y cómo lo sigue celebrando. Por favor, y ahí mismo el celular para dedicárselo a su esposa, a sus hijos, hermano. Lo que es la patria, hola, lo que es la patria. Triunfo, triunfo muy, muy bueno para, para Argentina. Y entre otras cosas, pues, tuvo en Messi el jugador desequilibrante, pero tuvo otros jugadores, hermano. Uy, ese Rodrigo de Pol. Aquí me está señalando Andrés Castro. Rodrigo de Pol, confirmado como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Cinco temporadas. Jugador ideal para el Cholo Simeone. Un jugadorazo, jugadorazo viejo, pero esos jugadorazos llenos de juventud, hermano, rindiéndole el homenaje a su estrella, a Lionel Messi. Esto es para vos, esto es para vos, Lío. Lo cargaron, lo tiraron al aire. Hermano, es que ya Messi está de salida. Es que la gallada de él está conformada por el Kun Agüero, hoy por el suplente de suplentes, por el Fideo, por Di María y él. Los demás son todos muchachos que lo vieron jugar, que fueron fanáticos de él. Qué lindo ese gesto, me pareció hermoso eso. Todos corrieron a celebrarlo. Es que tiene 34 ruedas. Lógicamente, viejo. Tiene 34 ruedas el hombre. Que yo lo he dicho tantísimas veces, hermano. A mí, como aficionado al fútbol, ¿cierto? Como perteneciente a esta familia periodística del fútbol. Hermano, a mí me dolerá profundamente que ese par de monstruos, Messi y Cristiano, o Cristiano y Messi, se vayan de esto muy pronto, sin haber logrado un título mundial de fútbol, cuando la verdad, tanto jugador limitado ha recibido esa medalla, porque el fútbol es un colectivo. El fútbol obedece a un colectivo. ¿Correcto? Y hay una cantidad de jugadores limitadísimos, hermano, que se han colgado esa medalla de mejores del mundo, o campeones del mundo. Y este par de monstruos se pueden ir en blanco. Yo creo que Cristiano se va a ir en blanco. No, no. Cristiano fue campeón de... No, yo hablo de mundiales, campeonatos del mundo. Ah, campeonatos del mundo. Mundial de fútbol. No, ya, él tiene su título de Eurocopa y el título también de Copa América. Acá lo tiene Messi. Lo más increíble es que ambos se coronaron campeones con sus elecciones de la Eurocopa y de la Copa América la misma fecha. Increíble, ¿no? 7-10, 7-10. Que corresponde a las camisas de ambos. La 7 de Cristiano y la 10 de Messi. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Sí. No, no, lo de Messi muy bien. Lo de Argentina muy bien. Ahora, lo escribimos, o lo tuiteé el sábado, después de la final. Porque es que... Bueno, digamos que no fue una gran final. Pero, líder, ven acá. Ven acá, líder. Perdóname. Ah, caramba. Yo sí quiero convidar a mucha gente a que busque partidazos Argentina-Brasil. Ese partido ha tenido esa característica toda la bendita vida. Pues, ah, de pronto el que está viendo fútbol de la Padula para acá, le extrañará. Pero ese partido ha sido siempre igual, Argentina y Brasil. Lo que pasa es que uno, uno, cuando ve un par de selecciones de esas con las figuras que tienen ese par de selecciones, pues uno aspira a que haya un mejor fútbol. ¿Ya? Que haya un mejor fútbol. Es como también ayer. Yo respeto todos los conceptos, qué tal que no. Pero a mí la final de la Eurocopa no me gustó. Futbolísticamente no me gustó. Ah, me pareció emocionante que ganara Italia. Pero futbolísticamente, para lo que fue la Eurocopa de naciones, para los partidos que vimos en la Eurocopa, a mí no me llenó. Esas finales a nivel de selecciones, de pronto a nivel de clubes de Champions se ven mucho más espectáculos. Pero esas finales a nivel de selecciones, tanto acá en América como allá, son bien complicadas, bien difíciles. Sí, es cierto. Es cierto. Pero eso no le cohibe a uno expresar su sentimiento futbolístico. Mira, yo decía que el sábado tuiteé esto. El reconocimiento a la Argentina. Porque también escuché mucha gente dándole palo a la Argentina. Las finales también se ganan con temperamento. Ganaron, hermano. Ganaron. No hay nada que hacer. Y eso en el temperamento, hermano. Si nos tocara hacer un escalafón en el continente, en eso del temperamento futbolístico, Argentina y Uruguay son campeones. Son campeones. Ganaron, bien. Ganaron. Esa actitud, ese deseo de ganar, superando muchas cosas. Por eso hablo del temperamento. No quise hablar de la virilidad porque alguno pensará, bueno, y es que los de Brasil no son viriles. No, también son viriles. Eso no. Pero hay que poner ahí también el término virilidad. valentía para poder sacar un resultado. Es decir, uno tiene que tener buenos jugadores, tiene que tener buen equipo, tratar de jugar bien. Pero si vos no le metes a eso actitud, si vos a eso no le metes temperamento. Y si no hacen los goles, y si no hacen los goles, el temperamento no basta. Por eso entonces, hermano. Es que alguien me decía, ah, esos argentinos están mañosos haciendo tiempo. Para poder hacer tiempo hay que hacer goles. ¿Qué tal perdiendo? ¿Qué tal perdiendo y haces tiempo? Entonces, hasta para hacer tiempo tenés que hacer goles, viejo. Ahora te quiero decir, la de Virgen de Di María fue una cosa espectacular. espectacular. Y el pase. ¿Qué tipo tan sereno, tan tranquilo, hermano? Por favor. Por favor. ¿Qué definición? Y el pase que le metió ese de Paul. Sí, pase sote. Se la puso como con la mano. Correcto. Ahora. Pero ¿a cuánto se la ponen como con la mano, hermano? Y no definen. Y se apelotan, ratan. Ahí. No, 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 colazo. Ahora, ¿en qué cae Brasil? Yo cuando vi que Brasil cayó en esa, de ir a pelear el partido, de ir a luchar el partido, de no jugar el partido, dije, uh, les ganó Argentina. Además, agrégale líder, los tres últimos partidos lo ganó Brasil 1-0 sin ninguna solvencia futbolística, miremos eso. Los tres últimos juegos de Brasil se los ganó 1-0, sin la fluidez y sin esa amplitud que había mostrado en partidos de comienzo. ¿O no? Sí, 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 por eso es que esos partidos son partidos totalmente distintos. Totalmente distintos. ¿Puedo imaginar donde la final hubiera sido Argentina-Uruguay? En un primer, en una primera fase, primera fase, vimos un Brasil, ah, airoso, sobrador, con lujos, primera fase, viejo. Los tres últimos juegos terminó ganándolos 1-0, y el definitivo lo perdió, ahí no hay caso, ahí no hay caso, viejo. Y hay que decirlo también, ese arquero Martínez, arquerazo. Arquerazo, sentó a Armani, no la vuelve a oler a Armani. No la vuelve nunca más. Más allá, pues, de la influencia que pudo tener o no, en estos. Aquí la gente llena de oler, entonces hoy en día, no, es un arquerito. Un arquerazo. El mejor del evento. Nada que hacer. Un arquerazo, ese muchacho. Hombre, me aquí, me escribe aquí, Jesús, Jesús Leonardo López, un abrazo al mono. Siempre nos oye el mono. Y entonces, hablando de Benjamín Cuello, hombre, no dice, jajaja, Benjamín Cuello dijo al aire en esta Copa América de Ecuador, en esa Copa América de Ecuador. Prefiero estar preso en Colombia y no libres, macho. Típica de Benjamín. Por favor. No, pero te digo, futbolísticamente, hermano, yo creo que, que Argentina, pues, tiene que celebrarlo como lo tiene, como lo está celebrando. Hombre, por favor. No es Messi y los demás. No es Messi y sus amigos. No, ahí hay un equipo de fútbol, hermano. Ahí hay un equipo de fútbol, con jugadores muy buenos, vuelvo y te digo, ese Rodrigo de Paul, ese Leandro Paredes, ese Lo Celso, que parece que le alcanzara solamente para medio tiempo. Fue un equipo, fue un equipo, hermano, fue equipo. ¿Cómo te parece, cómo te parece? Ellos. El par de laterales. Ah, sí. El par de laterales que tienen, el arquero que tienen. No, 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 es buen equipo argentino, olvídate. Ahora, ¿quiénes perdieron? En, en la gran mayoría, perdieron los periodistas argentinos. Uy, que le dieron a ese escalón y hasta con el balde del agua. Y ahí está. ¿Cómo hay que decirlo, no? Las dos revelaciones para el continente, para el continente se llaman La Padula y Luis Díaz, o Luis Díaz y La Padula. Fueron las revelaciones. Pero La Padula ya tiene también sus añitos, ¿no? ¿Quién conocía a La Padula acá? La verdad es que yo, yo me sorprendí y me puse a averiguarlo, ¿no? Y es un jugador italiano-peruano, ese muchacho, Correcto. Italiano-peruano. A ver, ¿quién no conocía en ese continente? ¿Quién es el presidente de La Padula? Tiene 31 años de muchacho. Sí, señor. ¿Quién lo conocía? Nadie. ¿Por qué nadie? Es más, la de palo que le dieron a Gareca cuando lo llamó, fue impresionante. Con esos argumentos, pues que ya sabemos, ¿no? El principal argumento era, es que no le sabe ni siquiera el himno del Perú. Ese fue el argumento para darle... Y luego todos cantando La Padula, La Padula, La Padula. Ay, hermano. Yo decía, yo pensaba, ¿no? Claro que es que él se hizo en Europa, pero pensaba. Eh, es posible que un jugador de esos no venga a Colombia, ola. Jugador como ese. Hombre, una fiera. Acá nadie sabía de él. Uy, me acaba de lanzar una noticia acá el médico César Augusto. ¿Qué te dice? Acaban de suspender al múltiple, atención, Marisol, acaban de suspender al múltiple campeón Edwin Avila. Dopaje, sustancia, bol de nuna. Y esa noticia, que no tiene nada que ver con fútbol, pero sí con deporte, viene a complementar una conversación que yo estuve con el médico el fin de semana. Porque es que este tema del doping en el ciclismo colombiano, sí nos tiene que tener ya muy preocupados. Aristóbulo Cala, campeón nacional de ciclismo, resultó otra vez, digo, otra vez porque él ya había resultado positivo con doping. ¿Ah? En el 2014. Y ahora estamos hablando de Edwin Avila. Uy, tema, tema complicado. Tema para mirar detenidamente, y para hacer una investigación de qué es lo que realmente está pasando. Ah. ¿Qué es lo que está pasando? Yo veo cada que puedo decir, ¿cómo se llama eso? ¿Aeropuerto? Ah, sí, aeropuerto. Alerta aeropuerto. La noticia, la fuente de la noticia. Alerta aeropuerto. Hace 150 años descubrieron la maleta de doble fondo. E insisten, después de 150 años con las maletas de doble fondo. Eso pasa con los deportistas, hermano. Ya saben todos los mecanismos, toda la parafernalia de laboratorios para detectar el doping. E insisten. Caen. Ah, e insisten, viejo. No. Vamos a la pausa. El crédito a Marisol, que es la fuente de la noticia, me dice que... Bueno. Marisol, 10 puntos. Bueno. Vamos a la pausa, líder. No, le iba a decir algo más del equipo de esa final de la copa. Algo más, bueno, sí, no, vamos a la pausa, mejor pausa. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café, café del bueno. Con un café, café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto, que rico es un ratito, con un tinto, el mundo es muy distinto, con un tinto. ¡Ahí la roja! Tomémonos un tinto y abrázame, que Colombia es lo que quieras, tomar un café. Tinto, trinto, trinto, mi Colombia no que quieras, trinto. Vuela, que vuela, que te lamento, vento, vento, me moscante. Tomémonos un tinto, queramos amigos, café Águila Rojas. Águila Rojas. Águila Rojas. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes, unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. Credit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Mi esposo es pensionado, está en silla de ruedas. Credit Nomina nos ayudó con su servicio sin salir de casa con sus créditos digitales. Eso me pareció muy bueno y lo mejor no me cobraron por la asesoría. Eso también me gustó mucho. Yo por eso recomiendo a Credit Nomina. Info ocho ochenta y dos noguenta y dos cuarenta y dos. Credit Nomina. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit punto col. Run in, funcional, TRX y mucho más. StarFit punto col. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit punto col. O en arroba Estivo y Moscosos. StarFit punto col. Tu salud es nuestra prioridad. Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación. Eres el mejor. Tú puedes. Charly, has trabajado duro por ese campeonato. Salí a ganar. Tú puedes. Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno. Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana, cada día, todos los días con un tú puedes. Tarrito rojo con su fórmula única JGB. Lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir tú puedes. Este producto es un suplemento dietario. No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Escuela de fútbol. Sao Paulo Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar. Carrera sesenta y cinco B con calle quince. Info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce. Sao Paulo Cali. Formando campeones. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión. Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número tres cienciente tres y carrera novena tres cienciente veintiuno. Segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco. Ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. Ciento cinco punto siete. La esquina. La esquina. La esquina. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Muy bien, continuamos. Estamos frente a frente. Nuestra cita diaria con Marino Millán. Desde las doce del día vamos hasta la una de la tarde. Bueno, Marino. Sí, ya hablamos lo de la Eurocopa. Claro que fíjate cómo es la vida. Cómo es la vida. Y hoy lo he visto mucho en las redes sociales y le hacen eco a eso. Recuerdas que hace algunos días, meses, multaron a Cavani porque Cavani utilizó el término negrito para referirse pues a un jugador amigo de él saludándolo que hubo negrito tal cosa o no te preocupes negrito. Y entonces le dieron con todo. Entonces hoy veo que en las redes sociales le están dando con todo a no digo al pueblo inglés porque es que no son todos, sino esta gente pues que aprovecha cualquier momento y cualquier situación para armar lío. Que fue lo que aconteció después de que Inglaterra pierde esta Copa, esta Eurocopa con Italia y las imágenes de lo que sucedió después del partido, las agresiones y todo fueron una cosa impresionante, Marino. Le habla un negro líder y le quiero decir que... ¡Hola, Migrone! Sí, señor. Qué gusto escucharle. Le quiero decir que lo malo muchas veces, por eso le digo y le antepongo, le hablo a un negro, lo malo de estas cosas es el tema del tono, la intención con la que va. Eso sí se lo digo, ¿no? Porque mire, yo tengo personas que le dicen a uno, ¿qué hubo mi negro? Es más, hay gente, hay personas blancas y entre ellas se dicen, ¿qué hubo mi negro? Pero ahí ya es algo, es como un saludo normal, típico, ¿no? Pero cuando el tono es grotesco, es grosero, es burlesco, humillante, uno lo detecta y es otra cosa. Y yo creo, líder, que muchas de las cosas en la vida tienen que ver con esto, ¿no? La forma que utilizo para decir algo, ¿no? Decía Don Alex Gorayev, personaje del fútbol que tanto referenciamos acá. Decía Don Alex Gorayev, a mí no me importa lo que me digas, lo que me molesta es el tonito. Sí, líder, definitivamente las formas son muy importantes, totalmente, o sea, cuando uno quiere de verdad adherir a alguien, lo logra. Y usted sabe que con la facilidad de las palabras se puede inclusive causar un daño muy grande a alguien. Pero muchas veces hay familiaridad, hay gente con la cual uno tiene unos grados de confianza y se permiten todas estas cosas, ¿no? Yo no, mire, y entendiendo cómo es Cavani, por ejemplo, en el caso que usted tocó, yo de Cavani no espero algo así, una actitud así, malsana. No lo creo, la verdad no lo creo, en el caso de Cavani no. Porque le hemos visto en muchas ocasiones con acciones colectivas muy importantes. Y entendiendo todo lo que ustedes están hablando, líder de Eurocopa, de la Copa América, la padula, ¿qué jugador la padula? Jugadorazo. La padula, jugadorazo, jugadorazo. Eso la verdad que hay que remarcarlo, la forma de juego, líder de la padula, es diferente a muchos en el continente. Ese de verdad entiende cómo se juega este fútbol. Mire, le entregan esa pelota a él solo muchas veces en punta en Perú y él convierte eso en una jugada de gol. Solo. Bravo, bravo. Es entregársela a él, líder. Hay que tirársela a la padula y él solo prácticamente resuelve. Pero le quería preguntar porque el mundo a esta hora se interroga, ¿no? Se cuestiona. Porque claro, ya Messi fue campeón y todo lo que se quiera y lo que se diga con justicia. Y muy bueno, campeón, y no se va a ir del fútbol sin ganar por lo menos esta Copa América. Pero ¿qué va a pasar con el futuro de Messi? Yo a esta altura no tengo confirmación a través de ninguna noticia o alguna información que ha renovado. Me imagino que él está en su celebración, no sé si en un periodo vacacional. Pero ¿no está claro todavía el tema de continuidad de Messi en Barcelona o sí? Cuando no anda, se lo garantizo, como sí pasó con el Gordo Cardona, que ya como que lo sacudieron. No me hagas eso, mi llana. Pero ¿cómo me vas a hacer eso, mi llana? ¿Por qué líderes? No, no, no. Lo que me hiciste acordar de una situación que no puede ser otra vez. Milo Ruiz. ¿Otra vez? ¿Ah? Sí, hermano. Gordo Cardona. Bueno, yo prometí no volverle a decir Gordo. Pero ¿qué he dicho? Ese es el jugador de talento que ha tenido la selección y tal y Pascual. Y la volvés a embarrar de esa manera. Cuando los de Boca te están poniendo un avión para que te vayas para la Argentina y hay un acuerdo en el gobierno argentino para que los jugadores que estuvieron en Copa América llegaran a la Argentina y no hicieran cuarentena y pudieran seguir haciendo su vida. Por eso las celebraciones y todo lo que ha pasado. Y entonces Boca le manda el avión o le plantea mandarle el avión, ¿ya? Como sucedió con otros jugadores de River, con Montiel, con esta gente. Y este dice, no, yo me tengo que volver para mi casa porque es que quiero descansar, hermano. Y te pillan en semejante rumba con un compromiso de Copa como el que tiene Boca esta semana. Hombre, no hay derecho. No, no hay derecho. Puede ser muy colombiano y muy de nosotros, pero no hay derecho. Y luego, don líder, comienzan las encuestas, ¿no? ¿Por qué no faltan siempre 20 centavos para el peso? Y entonces le echamos la culpa a la formación, a la fundamentación, a la dirigencia, a la prensa, a todo el mundo le echamos la culpa. Hermano, la culpa es esto, la falta de profesionalismo, de compromiso por el amor de Dios. No busquemos más responsables, hombre. ¿Cómo va a ser que Boca te pone todas las condiciones para que vayas y te quedas por acá en una jarana? ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que nos falta, líder? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Fundamentación? ¿Más apoyo de la prensa? ¿Más respaldo de los hinchas? ¿Qué es lo que nos falta? Ah, sigan haciendo estudios y encuestas. Si no se dan cuenta, hace rato lo sabemos. Sí, no, no hay derecho. La vagabundería, viejo, la vagabundería. Una demostración de poco agradecimiento con Boca, que lo rescata del fútbol mexicano donde estaba aburrido, harto, porque ya no jugaba. Y Boca lo trae, y lo vuelve a poner en el primer nivel, lo vuelve a poner en la vidriera. Con esa coba que le da Riquelme, por el amor de Dios. Semejante coba que le da Riquelme, ni que Riquelme hubiera sido un tronco, pues. Para darle semejante coba que le da todos los días. Vendiéndolo como ídolo para la hinchada de Boca. Entonces no más encuestas, pues. Ni más estudios, ni análisis de qué es lo que nos pasa a nosotros. Que qué le falta al jugador colombiano. Qué le falta a Huevo, qué le falta a la yema, qué le falta a la clara. No, hermano. No le falta nada, le falta eso. Ser profesional, comprometido, responsable. No es más. A ese tipo de jugador, porque tampoco son todos, ¿no? Ah, pero bueno. Es que ese es el tema cuando uno... Ay, hermano, pero yo no meto la mano al juego por nadie. Ah, ah. La verdad es que uno queda triste, ¿no? Uno queda triste. Yo cuando vi eso dije, no puede ser. Además, no solamente la estás embarrando por no decir la palabra con C, sino que haces un video, lo suben a redes. No, no, no. Es como tomarse una foto entrando a un motel. Ah, ah. Fútbolísticamente, ¿entonces lo de la Eurocopa te gustó? ¿La final? Hermano, las finales tienen eso. Además, además te quiero decir, un partido muy disputado. Por algo fueron a los penales, incluido una prórroga, ¿no? Incluido una prórroga. Ahora, si es el fútbol ese que queremos ver, que le llamamos nosotros espectáculo, pues... Pues es difícil encontrarlo a estas alturas de la vida. Se ven cosas buenas. Pero, pues... Pero fíjate que el nivel de la Eurocopa tuvo partidos muy buenos. La gran mayoría. Sí. ¿Ya? Claro. No, un nivel superlativo y muy superior al nuestro, es innegable, pues. El momento de cocinar las papas, las cosas fueron cambiando, pero... Sí, claro. Pero cuando tuvimos un buen nivel, uf. Sí, no, olvídate. Y es más, con ese nivel de la final, también estamos por debajo de ellos. Aún con ese nivel de la final. Ah, no, sí. Ah, no nos engañemos. Yo en eso no me miento. Ahora, cuando ese muchacho show, marcó el primero en dos minutos, dijo, uy, esto va a ser de toma y dame. ¿Ya? Claro. Pero Inglaterra me parece que hace un buen primer tiempo. Sí. El primer tiempo de los ingleses, pero el segundo tiempo de Italia fue mejor, volvió a la pelota, volvió a jugar. No, y se va lesionado ese Enrique Quiese, que ese jugador es importantísimo en Italia. Qué jugador ese, ¿verdad? Ah, Enrico. Federico, Federico. Enrico era el padre. Sí, jugaba en el Parma. Mancini jugó con él en la Sampdoria. Por eso se abraza tan lindo al final del partido, ¿no? De Mancini con Federico. Porque él fue compañero de su padre en la Sampdoria, si no estoy mal. ¿No? Y aparte de eso, fíjate que Roberto Mancini lleva 34 partidos sin perder, ¿ah? Ojo con ese dato, que no es cualquier cosa a nivel de selección. 34 partidos. Pero fíjate que te pones a mirar el cuerpo técnico que hicieron. Hicieron un cuerpo técnico con jugadores campeones en la historia de Italia. Gianluca, Biali, Alberico, Ivani. No me acuerdo de ese jugador. Mi jugador era del Milan. Y ese jugador fue el que le marcó el gol de tiro libre a Illita, si no estoy mal, en esa final de Tokio. Ivani. Estuvo Lombardo en ese equipo. Estuvo Rocio, el que se acaba de retirar. Sí. Estuvo ahí en ese equipo, en ese cuerpo técnico. Imagínate. Uf. Hermano. Eso es mirarse a la cara y ver campeones. Sí. Sí, claro. No, yo hablaré siempre. Para mí la palabra ideal es el compromiso. Si hay compromiso, no hay nada, líder. Rigor y disciplina vieja. Mira a Ramos, por ejemplo, hermano. ¿Qué me lo está recordando alguien lo de Ramos? Uf. Se lo comieron las lesiones. A Ramos. Esta temporada casi que se fue en blanco. Por aquí me dice el ingeniero. Miren la diferencia entre un Sergio Ramos, que tuvo una mala temporada por culpa de lesiones. Se la pasó todo el tiempo en el gimnasio, aún sin saber para dónde iba. Pues ahora llega. A jugar con Neymar, con toda esa gente ahí. Llega a punto, llega listo. No, pero te voy a dar un dato que no sé si lo conoces. Creo que sí. Entonces le hacen un examen al señor Sergio Ramos en el Departamento Médico del Paris Saint-Germain. El examen duró cinco horas. ¿Cómo le parece? Cinco horas. Y lo pusieron en la cinta y le pusieron el electrocardiograma. Y lo pusieron aquí y lo pusieron allá y le midieron el ácido láctico y le hicieron de todo. Cinco horas. ¿Y después de cinco horas qué dijeron? Parece de veinticinco. Ah, está perfecto el señor. ¿Pero por qué? En todo este tiempo se dedicó, hermano, a lo suyo, a su profesión. Es que por eso son profesionales, viejo. ¿Me entiendes? Parece de veinticinco. Listo. Llego a punto. Ni sabía para dónde iba. Pero estaba trabajando todos los días en su gimnasio. Se parece a esos jugadores que estamos contratando aquí. Ay, por el amor de Dios. Que hay que esperarlos no sé cuánto tiempo porque llegan gordos. Ah, por eso. Que porque hay que ponerlos a tono. Por eso cobran lo que cobran por ellos. Los clubes y ellos mismos, viejo. Son profesionales de esa vaina. Profesionales. No, no. Es que cuando yo leí el informe y vi la noticia. Y aparece un médico, no sé, diciendo, no, es que la conclusión es que Ramos, que tiene treinta y tantos, que ha sufrido todas las lesiones que ha sufrido, que ha tenido los problemas que ha tenido desde la parte física. Y el desgaste. El tipo sale y dice, no, parece de veinticinco. Eso es un profesional, viejo. Aquí llegan los jugadores y están gordos. Y hay que entender que estén gordos, porque como estaban en su periodo de vacaciones, y en vacaciones usted puede hacer lo que le dé la gana. Es falta de profesionalismo, hombre. Bueno, señor, quiero decirle que mañana presenta, se presenta en sociedad, ¿cierto? El América de Juan Carlos Osorio. Sí. Dicen. Va a jugar en Pereira. Dicen que estará Gratero en portería. Cristina Arrieta. Segura. Marlon Torres. Mosquera. En defensa. Ureña, Luis Paz, Santiago Moreno. Joe Rodríguez, Jason Lucumí y Adrián Ramos. Que este era el equipo que enfrentará Paranaense. Esa es la posible titular que manejará el señor Osorio. Que contrató a otro jugador, ¿no? Mauricio Gómez. ¿Ya son cuántos? Ocho. Sí, ¿cuántos le dije? Siete, creo que era. Sí, por ahí los tengo, ahora los doy a conocer. Porque mañana comienza este tema de la Copa Sudamericana. Juega América contra Paranaense y el miércoles juega Junior contra Libertad en Barranquilla. Ahora que digo Junior, Junior acaba de publicar en un comunicado oficial que a pesar de haber recibido el aval o las recomendaciones, eso no es el aval sino las recomendaciones de la Connebol, ellos no van a tener público mañana en el estadio porque de acuerdo con la gente de tu boleta no alcanzan a hacer la gestión para poder sacar la boletería. Ahora, yo entiendo, yo entiendo que no es que la Connebol les avale la presencia de público, es que el gobierno les autorice el ingreso. Sí, claro, eso no lo determina la Connebol ni nadie. Esa autonomía de los gobiernos y sus ministerios de salud. Estaba ese estadio de Wembley, parecía el concierto de Freddie Mercury, ¿no? Uf, qué locura eso. Sesenta y tantas. Sesenta y tantas. ¿Y cómo le pareció el recibimiento de Italia? Una locura, una locura. ¿Y el recibimiento de la Argentina? Una locura. Es que, hermano, ante un éxito deportivo y ante la emoción de la gente, hermano, olvídate que todas las medidas de precaución se van a la porra. Sí. Y sobre todo, países de dignidad tan similares, ¿no? Sí. Los tanos y los argentinos, claro. Porque uno desbordes en Italia es la cosa más impresionante, pues. Y esas muchachas aéreas ahí mostrando todo. En pleno desfile. Sí, sí, sí. Y uno que otro petardo que se dejó caer de un día uno de esos carros y por ahí quedó uno. Creo que se mató a ese hombre. Sí. ¿Ah? Así fue. Así fue. Hombre, noticia que me tiene contento. André Felipe Román. Lateral de Millonarios. Sí. Recuerda de todo el rollo con él, ¿no? El tema de Boca Juniors. Porque le apareció una miocardía hipertrófica. Y se dijo, pues, en Boca incluso llegó a asegurar que no jugaba más al fútbol. Ayer jugó. El sábado jugó. Hubo un partido de preparación de Millonarios. Jugaron contra el equipo de Fortaleza. Y, bueno, el muchacho estuvo ahí. Están esperando otros exámenes, pero ya estuvo en competencia, ¿no? Y si se atrevieron a mandarlo a competencia, quiere decir que él ha superado todos los exámenes que le han hecho. Sí. Pues mejor para el jugador, ¿no? Esperemos a ver que le vaya muy bien. Esperemos que no vaya a tener problemas. Claro. Básicamente es. Mira, hoy debuta con la selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez como técnico en la Copa de Oro. Ajá. Van a jugar contra el equipo de Isla Guadalupe. Ya. Que lo está manejando un campeón del mundo de Francia, ¿no? Yoselin Anglomá. Es el que maneja ese equipo. Guadalupe ha sido colonia francesa por tantos años. Sí. Esos países de Islas por ahí invierten mucha plata en técnicos, ¿eh? En buenos técnicos. Por ahí han pasado buenos técnicos. Oye, esa isla es una isla muy linda, ¿no? Es una isla muy linda. Esas islas del Caribe todas son muy lindas. Mira, Pedri, hablando de Eurocopa, fue el mejor jugador joven de la Eurocopa y yo creo que no tiene discusión, ¿o sí? Claro, muy bien. Pedalos de ¿cuántos? 19 años, por favor. Pedalos de. Con toda esa responsabilidad, con todo ese compromiso. Pero no me has hablado del Tour de Francia, líder. ¿Qué pasó? Que mañana tenemos, mañana arrancamos la tercera semana y tengo, te digo una cosa, la gran ilusión de que Rigo, que recuperó el segundo lugar. Sí. Rigo se mantenga en el segundo lugar y llegue a tener podio en ahora el próximo fin de semana. Sería formidable, ¿eh? Pero no solamente eso, ¿eh? Yo por lo que estoy viendo en la diferencia de los tiempos, claro que esto, cualquier cosa puede pasar, pero por la diferencia de los tiempos, yo veo que Rigo va a ser el único de los colombianos en los diez primeros. Las diferencias son grandes. Pero hace rato. Las diferencias son amplias en cuanto a la clasificación del Tour de Francia. Mira, Rigo está a 5'18". Si no pasa nada raro, ese Pogacar ya es el campeón. Sí, claro. Rigoberto a 5'18". Esteban Chávez a 22'51". ¿Ya? Sergio Luis Henao a 36'48". Higuita a 57'26". Nairo a una hora cuatro minutos. Casi cinco. Y Miguel Ángel López, que desde que arrancó, arrancó mal porque estuvo en todas las caídas a una hora veintisiete. Entonces, no solamente es que Rigo, ojalá Dios quiera, se monte en el podio como segundo o tercero, sino que va a ser el único colombiano en el top diez. Sí, no hay otra posibilidad. Y lo más importante y el premio más grande para Rigo sería quedar en el podio segundo o tercero. Uf, con treinta y cuatro ruedas encima. Ese sí que es un ejemplo de profesional. Claro, claro, líder. Así es. Bueno, señor. No, no, y te iba a decir otra cosa de Rigo antes de que me despidas. Te iba a decir otra cosa de Rigo. Rigo se prepara para lo que será la prueba de ciclismo olímpico en Tokio, ¿cierto? Es decir, termina. Me da la impresión a mí que va a llegar en muy buen nivel. Dicen los que saben, entre ellos Marisol, que Rigo ha mejorado muchísimo en el tema de las conchas reloj. Y hermano, ¿qué tal pues que en esa prueba que es de doscientos cuarenta y tres kilómetros, tengo entendido, que tiene subidas y bajadas, que termina en un descenso. Es de los pocos ciclistas colombianos de perfil olímpico. De los pocos ciclistas colombianos. ¿Qué tal que Rigo, hermano? Ahí nos dé la satisfacción de conseguir de nuevo, porque ya consiguió una, de nuevo una medalla olímpica. Hay que recordar que él fue medallista de plata en Londres dos mil doce. La prueba de Tokio tiene doscientos treinta y cuatro kilómetros. Ya. Tiene desniveles, tiene cinco ascensos a lo largo de la carrera, y tiene un descenso antes de la meta, previo a un embalaje. De manera que, ¿qué tal, no? Dios quiera, ¿qué tal? Claro. Que Rigo, que va con Nairo, en el equipo de ruta de Colombia, pues tengamos la oportunidad de tener ahí la posibilidad de una medalla. Bueno, pues hombre, antes de despedir, no quiero pasar por alto, hoy ha justo un mes. Hoy es un mes, hace un mes, desapareció Jaime Galeano, ex ciclista. Hombre, ¿cómo así? Hace un mes no se sabe del paradero de Jaime Galeano Rúa. No me contés. Ni su familia, ni sus amigos, ni sus vecinos. Nadie sabe del paradero de Jaime Galeano, que no pertenecía a ninguna primera línea. Fue primera línea cuando era ciclista, sobre todo a la hora de los embalajes. Hoy por hoy, con setenta y pico de años, pues no anda en ninguna onda diferente. Y sin embargo, hace un mes desapareció. Nadie sabe del paradero de Jaime Galeano. Si alguien conoce algo de él, pues que se comunique con nosotros. Teléfono fijo que tenemos acá en M3 Producciones, 555-44-88. 555-44-88. Es el que sabe del paradero de Jaime Galeano. Bueno, líder. Bueno, y aprovecho ya para irme, para enviarle un abrazo solidario a Gerson González. Hombre, por Dios. Doble golpe en una semana. Falleció primero su madre, luego su padre. ¿Qué tal esa, no? Conocí, fíjate cómo es la vida. Pues a Gerson González lo conocí como futbolista. No tuve, y no he tenido mucho trato con él, es la verdad. Pero sí conocí a su padre, a Hualco. Y lo conocí porque, como cubría todos los eventos del deporte aficionado, y particularmente del boxeo en el valle, conocí a Hualco González en su trabajo como entrenador de boxeo del Valle del Cauca. Y me duele muchísimo el momento que está pasando Gerson por la pérdida de su señora madre, y me duele el doble por la pérdida de su señor padre, a quien tuve la oportunidad de conocer y con el cual compartí. Bueno. Qué momento tan duro para Gerson. Bueno, líder. Buen almuerzo. Bye, bye. Te quito más tiempo. Chao. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente.